¿Está entendiendo que Jesús hizo enfermedad, llevó las enfermedades? Eso también sucedió con el Cordero, llamado Jesús Los que no creen en sanidad, no sé cómo se atreven a tomar la Santa Cena cuando no creen lo que el Cordero hizo por ellos Es decir, es inoperante pues que una persona diga yo tomo la Santa Cena recordando la muerte de mi Señor pero no está recordando la muerte de su Señor porque no cree lo que su Señor hizo por él Entonces tomar la Santa Cena dignamente significa que nos examinemos en el conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros de lo que el Cordero hizo por cada uno de nosotros ¿Y sabe qué? Es muy importante entender que ese padecimiento de Cristo no fue en vano Jesús precisamente con esa finalidad vino a la tierra a alargarnos Una herencia completa, una herencia media que se refiere a la salvación Primera Corintios capítulo 5 Y ya mero terminamos Primera Corintios capítulo 5 Dice que debemos de tomarnos la Santa Cena Dice Éxodo 12 Y celebrar la Pascua que es Cristo Debemos celebrar la Pascua Tomándola Si leyó usted ahí Que debemos de tomarla con panes y levadura Si verdad, si lo entendió La Pascua del Cordero que se la tomó El pueblo Israel se la tomó Con panes y levadura ¿Qué representan los panes y levadura? Aquí el apóstol Pablo nos dice Versículo 6 Primera Corintios capítulo 5 versículo 6 No es buena vuestra jactancia No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa ¿Qué significa que un poco de levadura leuda la masa? ¿A qué se refería Pablo? A que cuando usted hace tortillas de harina Y le pone levadura Invita al pastor a comer Con unos frijolitos doraditos y un queso No se refiere a nada de levadura natural Fíjese Un poco de levadura leuda toda la masa ¿A qué se refería Pablo? Pues aquí nos lo explica en el versículo 7 Limpiados pues de la vieja levadura Para que sean nueva masa Sin levadura Como son Porque nuestra Pascua Que es Cristo ya fue Sacrificada por Nosotros ¿Quién es la Pascua Que fue sacrificada por ustedes? ¿Quién fue? Cristo ¿Se da cuenta que no se trata de un cordero De un borreguito Que tienen que sacrificar La Pascua de nosotros De los que vivimos en el nuevo pacto Y que Israel desechó Se llama Cristo Él es nuestra Pascua Él es nuestra protección Significa eso Pascua Él es el que nos protege Y pasa por encima de nosotros Y esa sangre Esa sangre es la que ve el diablo Cuando lo quiere dañar a usted El diablo El destructor Quiere herirlo a usted Con una enfermedad O como se llame ¿Y qué cree que ve? La sangre de Cristo Jesús en usted Por eso dice que Él es nuestra Pascua En pocas palabras La sangre derramada En los dinteles De las puertas Allá en Éxodo 12 Es la misma Eso representaba La sangre que Jesús derramó Y La derramó por todos nosotros Para que usted tenga La protección divina Para que no muera De una enfermedad Para que el destructor No lo destruya Dice el versículo 8 Así que celebremos la fiesta ¿Cómo? ¿O qué representa La Santa Cena Una fiesta? ¿Lo está captando? Celebremos la fiesta ¿Cómo dice? No Con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Sinceridad Y de Verdad Jesús mismo dijo Yo no les he hablado a ustedes De que la levadura Se refería al pan Que cocinaban los fariseos La levadura Significa La doctrina De los fariseos Eso dijo Jesús Es decir Usted no puede tomar La Santa Cena Cuando usted cree Que debe cumplir Los rituales De los judíos O de los israelitas Usted no puede tomar La Santa Cena Dignamente Cuando usted lo hace Conforme al ritual Judío Es decir Para tomar La Santa Cena Hermano Necesito cumplir Los diez mandamientos Necesito cumplir La ley de Moisés Usted no se toma La Santa Cena Dignamente Porque no he entendido Que su Pascua Es Cristo Ya No representa La levadura O la doctrina De los fariseos Que era En pocas palabras La ley de Moisés De cumplir Mandamientos De hacer rituales físicos De sacrificar Corderos físicos Eso Ya no existe Para los que vimos El nuevo pacto Porque nuestra Pascua Dice Pablo Que sucedió Con nuestra Pascua Ya fue sacrificada Por lo tanto No depende De que usted Cumpla mandamientos Sino depende De que crea Que Jesucristo Fue sacrificado Por usted Para que usted Entienda Que debe tomarse La Santa Cena Dignamente Es decir Ya no tiene que Decir Voy a Confesar mis pecados Hermano Para tomar La Santa Cena No se refiere a ello Los cristianos Cuando cometemos Un error ¿Cuántos saben Que confesamos pecados? Para que Dios Nos limpie De toda maldad No para tomar La Santa Cena Para que Él Nos limpie Tenemos que hacerlo Si me explico Tenemos que hacerlo Pero la Santa Cena Representa algo más El discernir El cuerpo El Señor Representa Que usted conozca Y crea Lo que Jesús Hizo por usted Que Él no nada más Murió por sus pecados Murió también Por las enfermedades Murió también Por la pobreza De los seres humanos Para que los seres humanos Ya no sigan más pobres En pocas palabras Jesús murió Por un evangelio completo Llevando Todas las maldiciones De la ley No una parte De las maldiciones Efesios capítulo 6 Y ya Con esto terminamos Efesios capítulo 6 La Santa Cena Se tomaba Ceñillos Los lomos ¿Verdad? Si recuerdan Éxodo 12 Dice el versículo 13 Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que puedan resistir En el día malo Y habiendo cavado Todo es tan firme Estás pues Estás pues firmes Ceñidos vuestros lomos ¿Cómo deben estar Ceñidos vuestros lomos? Con la verdad ¿Cuál es la verdad? Jesucristo Vestidos con la coraza De justicia ¿Qué significa? Que sean salvos Calzados los pies ¿Con qué? ¿Con el evangelio de qué? De la paz Pero también simboliza Las buenas nuevas Pero también simboliza La prosperidad Calzados vuestros pies Con la paz Con las buenas nuevas Con la prosperidad Es decir Que usted entienda Como dice la tercera De Juan 2 Amado yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios Ha hecho por ustedes Eso es lo que Jesús Hizo por ustedes Y eso representa Discernir O entender O examinar Que pasó con el cuerpo Del Cordero Y hay muchísima más Esa es una serie Como de Siete horas Pero ahorita yo no le puedo Hablar siete horas De esto Son siete horas Más o menos Hablándole de lo que Representa la Santa Cena Que usted entienda Que Jesús No nada más murió Por sus pecados Sino también murió Por las enfermedades También murió Por la pobreza Y por el castigo De la paz Es decir Por las aflicciones Los problemas Y todo lo que Contraía O traía el diablo A través de la opresión Cuando estábamos Sin Cristo En esta tierra Termino con esto Primera de Corintios 11 Le ha quedado Un poco claro En resumen De lo que hizo Jesús Y hay mucho texto Bíblico Para aclarar Todo esto Pero Solamente este es Un resumen Para recordar Que si Jesús Resucitó Fue porque estuvo Muerto En ese lugar De sufrimiento Que Jesús Fue sacrificado Físicamente Llevando La enfermedad Porque dice Que por su llaga Somos sanos Pero además De que Fue sacrificado Físicamente Dice De Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 13 Al 15 Dice Romanos Capítulo 10 Que el Cruzó el mar Por nosotros Hacia abajo Fue a los abismos A sufrir Tres días Y tres noches Llevando el pecado Y llevando las maldiciones Que nos eran contrarias Y en la cruz Él clavó el acta De los decretos Es decir La ley mosaica Las maldiciones De la ley Para que usted Ya no viva En maldición Primera de Corintios 11 Y con esto Termino Versículo Versículo 23 Dijo el apóstol Pablo Yo recibí del Señor Lo que también Nos ha enseñado El versículo 28 Perdón El 27 De manera Que cualquiera Que comiera este pan O bebiera esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruébese Es decir Examínese Cada uno a sí mismo Entonces Coma así del pan Y beba De la copa Porque el que come Y bebe indignamente Sin discernir O entender El cuerpo del Señor Juicio come Y bebe para sí Y luego ya sabemos Lo demás ¿Verdad? Es decir Dice Pablo Si tú ya Te examinaste En el sentido Que ya conoces Entiendes Recibes Y además Crees Lo que el Cordero Hizo por ti Lo que representó La muerte del Cordero Entonces Dice Pablo Entonces come Y bebe La copa del Señor ¿Estamos de acuerdo? Si usted recibe esto Lo puede hacer confiadamente No sé No piense que Si no lo hago A lo mejor Me voy a enfermar Porque lo estoy haciendo indignamente No La dignidad Dios A través de Cristo Usted ya lo hizo digno Para entrar directamente A su presencia Cristo Y usted Dice la palabra de Dios Que usted se unió al Señor Cuando recibió a Jesús Hizo un espíritu con Él Cristo habita dentro de usted Por lo tanto Usted es digno De tomar la Santa Cena Porque usted ahora Ha conocido El sacrificio perfecto Completo de Jesús Que Él murió Llevando Todas las maldiciones No una parte de la maldición Todo Lo hizo por ustedes Para que usted crea En lo que Él hizo Para que todo aquel que en Él crea Dijo Dice Juan No se pierda Todo aquel que en Él crea No se pierda Es decir Ahora está creyendo usted En un Evangelio completo Está creyendo En lo que el Cordero Hizo por usted En todas las áreas Entonces fíjese bien Vamos a poner de pie Y vamos A celebrar Este acontecimiento Vamos a traer El pan Que está simbolizado Por A lo mejor usted va a ver Una galletita Pero eso representa Lo que Jesús Hizo por nosotros San Juan capítulo 6 En lo que llenan las Las botellitas de vino Vamos a seguir leyendo San Juan capítulo 6 Dijo Jesús Que lo hiciéramos En memoria de Él ¿Verdad? Usted lo está captando Eso significa San Juan capítulo 6 También los niños Van a pasar A tomar la santa cena Tomen un asiento ahí A los niños no Bueno Aunque se quedan aquí adentro Mateo Digo San Juan capítulo 6 Solamente los adultos Para tomar la santa cena Dijo Jesús En el capítulo 55 San Juan capítulo 6 55 Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Dijo Jesús En mí permanece En mí permanece Y yo en Él En mí permanece Y dijo Jesús Yo permanezco En Él Por favor Los niños Nada más Por favor Guarden silencio Siéntense por ahí Dice Fíjense lo que dijo Jesús El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo Permanezco en Él Es algo trascendental esto Yo permanezco en Él En Mateo Un poquito antes Del 27 En el versículo En Lucas 22 Fíjense bien Lo que dice Lucas 22 Lucas 22 Institución de la cena Del Señor Llegó al día De los panes Sin levadura En el cual Era necesario Sacrificar El cordero De la pascua Fíjense Era necesario Y Jesús Envió a Pedro Juan diciendo Y preparados La pascua Para que la comamos Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Él les dijo Aquí al entrar En la ciudad O saldrá Le encuentro un hombre Que lleva un cántaro De agua Seguile hasta la casa Donde entrare Y decida Y decida el padre De familia De esa casa El maestro Te dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde He de comer La pascua Con mis discípulos? Entonces Él les mostrará Un gran aposento Alto Ya dispuesto Preparado allí Fueron pues Fueron pues Dice Y hallaron Como les había dicho Y prepararon la pascua Cuando era la hora Se sentó A la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo Cuanto He deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes Que padezca Fíjense Era un deseo Enorme Lo que Jesús Lo que Jesús deseaba Valga la redundancia Cuanto Dice el versículo 15 Cuanto He deseado Comer con vosotros Esta pascua Antes De que padezca La pregunta era ¿Cuál era el deseo De Jesús? Comerse un corderito Asado Porque se le antojaba ¿Cuál era el deseo De tomar esa última Pascua Con sus discípulos? El deseo era Morir por todos nosotros Era el deseo De Jesús Era el deseo Y el anhelo Más grande de Dios Que tenía que venir A morir Por la humanidad Por eso Él deseaba Llegar a ese momento Él deseaba Llegar a ese momento Crucial Donde él iba a padecer Por todos nosotros Porque os digo Dice el 16 Que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino De Dios ¿Cuándo cree usted Que se cumplió Esa pascua En el reino de Dios? Cuando el cordero Llamado Jesús Murió en una cruz Pero también fue quemado En el infierno Y En ese momento Dice Que él subió A los cielos Dice Que fueron abiertos A los cielos Si ha leído esa parte Donde dice Que Jesús Dicen hebreos Que Jesús Como sumo sacerdote Se presentó Delante de Dios Presentando La ofrenda Que representaba El mismo sacrificado Como cordero Luego dice Habiendo tomado la copa No la comeré más Hasta que se cumpla En el reino De Dios No la comeré más ¿Cuándo se cumplió En el reino de Dios? Cuando Jesús murió ¿Verdad? Cuando Jesús murió Significa Que cuando Usted está En este momento Toma el pan Lo deposita En su boca Entonces El mismo Jesús El mismo Jesús Está aquí con nosotros Y ha estado Siempre con usted Desde que usted Le recibió En su corazón Ha estado siempre Pero hoy En esta ocasión Especial Hay una manifestación Especial Porque el mismo Cristo Dijo Yo la voy a comer Cuando se cumpla En el reino Usted no puede ver A Jesús Sus ojos naturales No le pueden ver Pero Él dice Que está Donde hay reunidos En su nombre Es decir Jesús mismo Está aquí Viendo Que su descendencia Están recordando Su muerte Porque os digo Que no la beberé Más del fruto No beberé más Del fruto de la vida Hasta que El reino De Dios Venga También dijo Jesús Versículo 19 Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria de mí Eso dijo Jesús Le invito por favor Todos los que vayan A tomar la santa cena Excepto los niños Que no oyeron La enseñanza Puede tomar Por favor Todos los adultos Pueden tomar El pan Que representa El cuerpo De Jesús Si gusta Pasar al frente Porque os digo Dijo Jesús Que no beberé más Del fruto de la vida Hasta que el reino De Dios Venga Dice que Jesús Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Cuanto he deseado Dijo Jesús Comer con vosotros Esta pascua Antes que padezca Tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Haced esto En memoria Ya tiene el panecito Representa Representa El cuerpo De Jesús Recuerde Que es un simbolismo Esto Entendamos Que el cordero Fue sacrificado Por nosotros Esto es mi cuerpo Dijo Jesús Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado La promesa De él Es que ese cuerpo Era dado Por cada uno De nosotros Por la humanidad Si él murió Es por amor A nosotros Este cuerpo Es dado Por vosotros Es dado Dijo Jesús Hagan ustedes Toda esta ceremonia Solamente En memoria De mi Recordando Recordando Lo que yo hice Por ustedes Dice el apóstol Pablo En primera Corintios 11 Que si alguien Tenía hambre Porque los corintios Tenían hambre Y tomaban En poco Lo que representaba El cuerpo Y la sangre De Jesús Mejor coman En su casa Dice No lo hagan Porque tienen hambre Porque esto Es un simbolismo Sagrado De lo que representa Lo que Jesús hizo En primera Corintios 11 Solamente Para leerles Esa partecita Pablo dijo Dice En el versículo 18 Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Luego dice Más adelante Cuando pues Os reunís Nosotros Esto es Comer La cena Del Señor Dice Se reúnen A comer La cena Del Señor Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar Su propia cena Y uno Tiene hambre Y otro Se embriaga Fíjense Porque lo hacían Los corintios No respetaban Lo que simbolizaba Esto Es decir Agarraban El vino Y lo hacían Para embriagarse Agarraban El pan Y festejaban La santa cena Solo porque Tenían hambre Usted no lo haga Por eso Eso dijo Pablo Pues que Dice No tenéis Casas En que puedan Comer o beber O sea Es decir Coman y beban Allá Pero cuando Hagan esto No lo hagan Por hambre No lo hagan Por beber No lo hagan De una manera Ligera A la ligera Pues que No tienen Casas En que coman Y beban O menosprecian La iglesia De Dios Y avergüenzan A los que No tienen Nada Que os diré Os alabaré En esto No les alabo Dijo Pablo Porque yo recibí Lo que también Os he enseñado Que el señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracia Lo partió Y dijo Fíjense lo que dijo Toma Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Cierra sus ojos Cierra sus ojos Y ponga En su memoria La muerte Del señor Palpe Véala Con sus ojos Espirituales Como el era Azotado Como era Derramada Su sangre Como cargaba Con esa cruz Como fue Clavado Como se Hicieron Esas llagas Esa es la memoria Que usted debe tener De Jesús Hazlo en memoria Mía Por eso en ese momento Solamente Guarda un minutito Un minutito En tu memoria Recordando Esas imágenes Aunque no las hayas Vivido Pero yo sé Que por la Biblia Por la palabra La puedes Presenciar En tu espíritu Viendo ese Derramamiento De sangre En la cruz Desde la tercera Hasta la sexta Hubo tinieblas Ahí le estaba cayendo Nuestros pecados Ahí le estaba cayendo La maldición De la ley En esas tres horas De tinieblas Fueron cruciales Para liberarnos A nosotros Después Como un muerto Espiritual Ya que Él había fallecido Su cuerpo físico Inerte Fue quitado De la cruz Y iba a una tumba Natural Pero también Jesús dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Él encomendó Su espíritu Porque su espíritu Iba a estar ahí Presente En el cuerpo Su espíritu Y su alma Tenían que sufrir En un lugar Posteriormente A eso Su cuerpo físico Ahí llevó La enfermedad Ahora si puedes Tomar El pan Dijo Jesús Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Puedes tomarlo Cierra tus ojos Piensa lo que el cordero Hizo por ti Él llevó la enfermedad Para que tu seas sanado Gracias Jesús Gracias maravilloso Jesús Como no era Adorarte Jesús Si tu llevaste Las dolencias Fuiste golpeado Vituperado Azotado Señor Derramaste Tu sangre Por todos Nosotros Por la humanidad En general Jesús Ahora puede tomar El fruto De la vid Fíjense bien Sigue diciendo Pablo Primera de Corintios 11 Así mismo Dice Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres Y luego dice Jesús En memoria De mi Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anuncian Hasta que Él Venga Ahora puedes tomar Cierra tus ojos Y puedes tomar Maravilloso Jesús No abras tus ojos Solamente recuerda Su sangre Derramada Gracias Jesús Eres maravilloso Porque Derramaste tu sangre Señor Por cada uno De nosotros Tu diste tu vida Tu amor Tan sublime Y grande Lo hacemos En memoria De ti Jesús Lo hacemos En memoria De ti Jesús Lo hacemos En memoria De ti Jesús Damos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias